Alcañiz se prepara para vivir un intenso fin de semana. Estos días se inaugura el circuito de velocidad de Motorland Aragón. Hoy, como aperitivo, se ha celebrado una carrera Beatriz Abella de unos karts muy particulares. Se trata de la fórmula cero. El circuito de karting acoge la última carrera del campeonato. Y aquí ven uno de los coches. Lo más característico de estos vehículos es que tienen emisión cero. Funcionan con pila de combustible e hidrógeno. Y lo único que escupen por el tubo de escape es agua. A falta de una prueba, para finalizar el campeonato, el equipo aragonés puede subirse al primer puesto del podio. Son totalmente silenciosos, fiables y usan el hidrógeno como combustible. Estos coches pueden alcanzar velocidades de 135 km hora. Y lo único que expulsan por el tubo de escape es vapor de agua. Aquí tendríamos la botella de hidrógeno, que nos va a alimentar la pila de combustible, que podéis ver al lado derecho, en el cual se recombina este hidrógeno con el oxígeno que hay en el aire para producir electricidad. La fórmula cero ha llegado a Motorland Aragón. El único equipo español que participa es además aragonés. Se llaman Unitec 2. Compiten con el prototipo 3 en uno de los mejores circuitos del mundo. Aragón está a la cabeza en energías renovables y poco a poco se van dando grandes pasos hacia la movilidad sostenible. Nuestra obligación, digo desde el punto de vista de un gobierno, es detectar oportunidades en sectores de futuro y trabajar con antelación para posicionar en este esfuerzo a nuestra industria de cara al futuro. El equipo aragonés va segundo en la competición y hoy tiene la oportunidad de coronar el podio por delante de holandeses, belgas e ingleses. Este es el primer gran evento del fin de semana en Motorland que concluirá el domingo con todos los actos de la inauguración de este gran complejo de la automoción de Alcañiz. Se están ultimando los preparativos para acoger durante el viernes y el sábado diferentes pruebas deportivas y durante el domingo a partir de las 9 de la mañana, jornada de puertas abiertas, diferentes actos institucionales y la carrera inaugural para poner en marcha estas instalaciones. Además, se lo informaremos todo desde Aragón Televisión con un gran balance informativo.